Música Bienaventurados los de limpio corazón Porque todos ellos mirarán a Dios Bienaventurados todos aquellos hombres Que a costa de sus vidas propician la paz Bienaventurados los pacificadores Porque todos ellos mirarán a Dios Bienaventurados los pacificadores Porque todos ellos mirarán a Dios Música Bienaventurados los bezos El hombre que procura no ser un rebelde Y estar bien con Dios Bienaventurado El hombre que soporta En vidas y en caños Angustia y dolor Bienaventurado Bienaventurado Los pacificadores Porque todos ellos Tirarán a Dios Bienaventurado Los pacificadores Porque todos ellos Mirarán a Dios Música 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 Música